Hola, hola, buenos días. Aquí pues en el tráfico. Ya me tocaba, ya me tocaba un día pues que hubiera mucho tráfico y pues hoy fue. Así que paciencia, paciencia y pues esperar que esto vaya avanzando, ¿no? Pero pues es un llamado para las autoridades para que hagan algo para que... Lo que es aquí el Terán, Terán, el Boulevard 2000, el Bellas Artes, pues... Es una zona industrial pero pues de una otra forma así muy complicada con el tráfico. Para que tomen cartas en el asunto y pues igual y puedan hacer algo. Están haciendo algo aquí sobre el Terán, Terán, pero pues está muy lento, ¿no? Así que por ahí les estaremos reportando nuestro avance esta mañana. Por acá hubo un buen samaritano y me dejó pasar. Bueno, estamos en proceso, ¿no? Aquí vamos avanzando, muchachos. Aquí vamos avanzando. Ese es nuestro reporte. Pues sí, nos falta algo. Se ha complicado. Cuando yo venía subiendo, venía sobre el lado contrario. Aquí en el Terán había... Este... Pues este carril estaba bien tranquilo. Y ahorita que salí, pues hice unas compras y voy de regreso. Me encontré con que hay mucho, mucho tráfico. Así que... Mucha paciencia. Dalai, dalai, muchachos. Y... Ahora sí que el que se enoja pierde, ¿no? Hay que llevársela tranquila. Empezar el día con... Con calma y... Y bueno. Pues más vale llegar tarde que nunca. Y aquí vamos también. Así como nos cedieron el paso, pues le cedemos el paso a otro compañero. Que va sobre la avenida. Uno y uno. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué le pasó ayer al señor? Ah, pues está siguiendo el paso. Y pues aquí estamos, jóvenes, amigos, ilustres. A todos los que nos ven y siguen este canal. Recuerden que este canal es... Pues subimos de todo un poco, ¿no? En cuanto al turismo, nuestra zona. Pues si quieren visitar también la ciudad. Es una metrópolis. Aquí encontramos de todo. Y pues te conecto a Estados Unidos. Es una buena oportunidad para los que quieren trabajar horas extras. Para los que quieren emprender. Pues Tijuana es una ciudad muy, muy buena. Muy agradecida. Lo importante es que también tú lo seas. Para que puedas dar de ti, ¿no? Y pues igual, y en este canal subimos... Algo que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud. Suplementarnos. Hacer ejercicios. Que es importante. Inclusive subimos cuando estamos cocinando, ¿no? Y apoyamos los negocios que se dedican a vender comidas. No sé, pollos, tacos, lo que sea. Lo importante es apoyarnos, apoyarnos, apalancarnos. Y pues todos ocupamos de todos y pues es necesario y muy importante, pues apoyar a los negocios pequeños y locales. Así que como pueden ver, pues ahí vamos avanzando sobre Terán Terán, pero ahora al contrario, como que vamos a Otay. Y pues el tráfico se está moviendo poco a poco, pues, gracias al creador, ahí vamos, ahí vamos. Yo sé que en algunos lugares, pues hay más tráfico, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, hay mucho tráfico. Pero aquí en Tijuana, pues se ha hecho algo de, del pan de cada día, ¿eh? Todos los días hay mucho, mucho tráfico últimamente. Hay mucho tráfico. Así que si tienes tu medio de transporte más práctico, ¿no? Una bicicleta, que te puedas mover, hazlo. Si tienes que caminar y estás cerca, pues camina, ¿no? Es mejor. A veces contaminamos menos, hacemos ejercicio. Y aparte de eso, pues igual no nos estresamos con tanto tráfico. Así es, muchachos. En un ratito más les compartiremos dónde vamos. Y a manera de reporte por ahí, pues igual, y este tráfico es casi todos los días a esta hora, más o menos como eso de las 6 de la mañana en adelante. Inclusive desde las 5 y media de la mañana empieza ese tráfico. Y...